Let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it Somos una ciudad que no está hecha para caminar, somos una metrópoli que no está hecha para las bicicletas Fortunadamente se toman las decisiones a veces al vapor, se toman de un momento, de una administración Se toman para darle, para que le guste a un sector de la población Y una política pública es general, una política pública es realmente estar al tanto de cada una de las etapas Estar al tanto de las mejores decisiones para que sea exitosa Si no, lo único que vamos a estar provocando es que se gaste el dinero de la gente Que es dinero de toda la ciudadanía Vamos a estar provocando que se pierda tiempo Y que tengamos que volver a empezar para este tipo de medidas Entonces, sin duda, lo que se tiene que hacer bien Y que se pueda plasmar de una manera transparente Y de una manera con un procedimiento dentro de la ley Que ese es trabajo de nosotros Es que se evite perder tiempo, se evite perder dinero que es de la gente Y que se den soluciones ya en términos de movilidad de la ciudadanía Con ciclopistas, con transporte, con metro, con movilidad Hasta inclusive caminar y todo lo que se pueda hacer Intentado por la appetite Teóx y Acceslabó Teó El movimiento en el lugar Quiero Lo es Accesible учstä Le propor Logplay Y Gracias.